A mí, simplificar o reducir, yo no comparto en absoluto que a Vox se le quiera identificar o reducir a ultraderecha o extrema derecha. O sea, si quieren, buscamos gente de extrema derecha y les presentamos gente de extrema derecha española para que vean que no tiene nada que ver con Vox. O sea, Vox no es un partido de extrema derecha ni de ultraderecha, es una simplificación que se hace por parte del Partido Socialista y por parte de Podemos para intentar poner contra la pared al Partido Popular para que el caso de que tenga que pactar, pues ya tenga que retratarse. Pero yo no creo, Vox no es un partido, no se puede clasificar como un partido de extrema derecha ni por el discurso, ni tampoco de ultraderecha, ni está alineado en absoluto con los partidos de extrema derecha europea, ni aunque se hayan sacado fotos o hayan estado en alguna reunión europea, es que no tiene absolutamente nada que ver. Otra cosa es lo que pueden hacer en el futuro, a lo mejor termina interesando encasillarse en ese espectro y de cara al futuro las europeas tendrán que buscar un eurogrupo, un grupo parlamentario para colocarse allí y ver si están alineados con unos o con otros. Pero en buena parte, Vox tenemos que recordar que el origen es de cabreados del Partido Popular y no podemos decir que estos miembros del Partido Popular antiguamente eran gente que estaba en la extrema derecha. O sea que, otra cosa es el discurso, porque incluso el discurso de Vox es un discurso todavía bastante hermético, o sea, se han conocido medidas y propuestas en las andaluzas que querían llevar a cabo, pero no es un programa con un empaque ideológico ni con nada que puedas decir, tiene una especie de decálogo allí, se han lanzado propuestas bastante blancas todas, de marca blanca, que tampoco puedes decir que detrás de eso se podría estar escondiendo la extrema derecha española, pero si es que además ya lo sabemos que no, porque habría que empezar a enumerar, y quiénes son los de extrema derecha que usted dice, que se han escondido ahí, también los ha tenido el Partido Popular, incluso algunos han estado en el PSOE. Bueno, ya sabes que ahora se frivoliza mucho, que ante cualquier cosa de los que no opinan igual sería mafacha.